Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora, en Radio Nacional. Alan Yu, desabogado, tiene una importante trayectoria en derechos humanos, también es secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y es uno de los autores de La Justicia Acusada, el libro en el que el presidente Alberto Fernández, junto a otros juristas, realiza una radiografía de la crisis del Poder Judicial Argentino. Conversamos ahora con él para que nos cuente sobre este y otros temas. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Victoria Aure y Juan Ignacio Guarino te saludan. ¿Qué tal, Victoria? Juan Ignacio, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien acá. El gusto nuestro. Bueno, Alan, ¿qué nos podés contar sobre este libro La Justicia Acusada? ¿Cómo surgió la idea y cómo llegó la propuesta para que participes? Bueno, el libro que vos presentabas justamente, creo que hacías referencia recién a una compilación del presidente de la nación, Alberto Fernández, también son co-compiladores Federico Tea y Mauro Venente. Son dos abogados también, muy dedicados a la academia, hasta hace poco tiempo. Federico era rector de la Universidad Paz, de la Universidad Nacional de José C. Paz, y Mauro dirige un centro de estudios ahí en esa universidad. Ahora los dos están trabajando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, circunstancialmente, pero son dos personas muy dedicadas a la academia, y en ese ámbito ellos venían organizando una serie de actividades, jornadas, conferencias. En alguna de esas ocasiones el presidente, que en ese momento ya no era presidente, participó, tomó contacto con alguna investigación que ellos estaban haciendo sobre el Consejo de la Magistratura, y luego los convocó para que participaran de esta compilación de un libro, que entiendo que es un proyecto que el presidente ya tenía en mente, un buen curso. Y ahí algunas personas, bueno, que trabajábamos en los temas que toca el libro, que en mi caso también me habían invitado de la Universidad José C. Paz, a dar alguna charla sobre la temática de memoria verdad y justicia. Bueno, tuvimos la suerte y el honor de que nos convocaran para colaborar con algún capítulo, también mucho antes de que Alberto Fernández fuera siquiera candidato a presidente, ¿no? Lo que a mí me llevó poco menos como propuesta era la idea de juntar en un libro reflexiones con, digamos, una mirada de divulgación, no para los técnicos, no para el grupo cerrado de abogadas y abogadas, sino para, bueno, para dar un debate en la sociedad sobre las reformas que necesita la justicia con, digamos, con rigor técnico, pero con un lenguaje accesible. Claro, accesible a una ciudadanía comprometida, claro. Exacto, tratando de romper un poco justamente lo mismo que denuncia el libro, ¿no? Como el Poder Judicial está en manos de, bueno, de una corporación, de un sector muy cerrado a la participación y al debate público. Entonces, así me llevo la propuesta, creo que alrededor de marzo del año pasado, no recuerdo exactamente el momento, y bien, también con una idea de que el libro reflejara o tuviera, entiendo, un equilibrio entre las cuestiones estructurales, se quiere poder judicial, pero también marcando mucho lo que se vio como un retroceso muy grande, una degradación muy grande en los cuatro años del gobierno de Cambiemos, ¿no? Que produjo retrocesos, diría yo, en casi todos los campos vinculados al sistema judicial, y bueno, en la parte que a mí me toca escribir en el libro, muy notorios en materia de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, justo en la cuestión de lo que es memoria, verdad y justicia, fue uno de los grandes hechos de resistencia, que fue esa masiva movilización federal en contra del 2x1 de los genocidas, que fue una de las pocas cosas de las que no se pudo avanzar, o retroceder, mejor dicho, en el anterior gobierno. Sí, exactamente. Justamente lo que yo planteo en mi artículo, de alguna manera, un repaso del proceso de memoria, verdad y justicia desde el inicio de la democracia, que me parece que ese repaso ayuda mucho a entender que este tema nunca fue un tema solo del Poder Judicial, sino que el Poder Judicial fue respondiendo y acomodándose, por así decirlo, a los momentos políticos del país. Por supuesto que eso no significa compartir que el Poder Judicial haga eso, ¿no? No es una crítica al Poder Judicial, pero es una decepción, tal cual. Entonces esto se ve muy claro en el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de Néstor Kirchner I, de Cristina después, y en el caso del gobierno de Macri sucedió exactamente lo mismo, que básicamente el discurso del gobierno fue, por un lado, decir que era un tema solo del Poder Judicial, el proceso de memoria, verdad y justicia. Y acá un paréntesis, que existían muchas dependencias del Poder Ejecutivo que colaboraban con la investigación de los juicios por crimes de lesa humanidad que fueron vaciadas, licuadas o directamente cerradas durante esa gestión. Y por otro lado, el mensaje público que salía del gobierno, que era un mensaje de negacionismo, de una suerte de teoría de los dos demonios, renovada en algún aspecto y en otro bastante clásico. Digo, en algún aspecto renovado porque ya se escucharon discursos directamente donde parecía que había un solo demonio, ¿no? Y que no eran precisamente las Fuerzas Armadas. En fin, digo, esto se vio muy claro en el discurso del gobierno y los jueces lo que hicieron fue decodificar ese mensaje. Y lo decodificaron pateando las fechas de juicio, modificando criterios pre-establecidos sobre valoración de la prueba, y eso se tradujo en sentencias de algunos tribunales muy importantes, como la Cámara Federal de Casación Penal, revocando condenas por la primera condena, por ejemplo, que hubo en el país a un empresario por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, Zoledín, que es revocada por Cáceres. En este periodo se revocó también una condena por hechos previos al golpe de Estado, que había consenso en que el terrorismo de Estado no empezó. Cualquiera que conozca ese periodo de historia argentina lo sabe bien, el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76, sino que las fuerzas represivas venían desplegando su accionar desde bastante tiempo antes. Bueno, ayer fue el aniversario, el sábado, el aniversario de la masacre de Tremendo, que ocurre en el 72, y que tenía ya una condena confirmada por casación como crímenes de lesa humanidad, a pesar de darse cuatro años antes del golpe de Estado en otra dictadura, en la dictadura de Lanús. Pero bueno, cierro con esta idea. Entonces yo un poco lo que describo son esos fallos que se dieron en el periodo y que tienen su punto máximo con el fallo del 2x1. Y como bien marcas vos, Julián, bueno, la reacción popular y de los organismos de derechos humanos le puso un límite que obligó a la dirigencia política a marcar, a sancionar una ley rápidamente y ponerte un límite a ese retroceso. Pero bueno, el impacto igual se vio no tanto del fallo del 2x1, sino por el tiempo de los procesos y por estos criterios que se fueron fijando también en materia de prisión domiciliaria, descarcelaciones, bajó mucho la cantidad de personas que cumplen prisión común, por así decirlo, creció mucho el porcentaje de prisión domiciliaria, mucho el porcentaje de descarcelaciones. Alan, disculpame, ¿nos escuchás bien? Porque te estamos escuchando un poquito cortado nosotros. Yo no se escucho bien. Ah, bien. Bien. Acá mi compañera Victoria te quería hacer una consulta. Sí. Sí, ¿cómo estás? Yo te quería consultar, vos lo nombraste, la parte civil de la dictadura, es como que sigue habiendo una impunidad en ese sentido, ¿no? Vos decías una causa que casación después tiró para abajo el fallo, y si bien hubo ese fallo, después hay muchas causas donde están imputados civiles, pero que no han llegado a juicio, o han habido distintas trabas en el camino. Bueno, ¿qué referencia haces con esto, no? Porque sigue habiendo impunidad en ese lugar. Totalmente. Es una de las grandes cuentas pendientes, materias pendientes del proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina. Si uno mira lo que se ha hecho en nuestro país en perspectiva comparada, y yo empiezo mi artículo justamente marcando eso, ¿no? Es un ejemplo mundial, se convierte en un lugar común, es decir que es un ejemplo mundial, pero si uno hace un trabajo de revisión, de comparación a fondo, realmente lo es, porque hay otros países que han avanzado en la revisión judicial de su pasado reciente, pero lo que distingue a nuestro país son dos elementos. Uno que fue ya de los pioneros en ese proceso, tanto en la década del 80, como en la reapertura de los juicios en 2003. Se han sumado después incluso otros países de la región, como Chile o Perú, y también, bueno, en otras partes del mundo, pero en ese sentido fuimos líderes. Pero el otro elemento también que nos distingue es que esos juicios que llevamos adelante los hacemos con los jueces, digamos, llamémoslos los jueces naturales, los jueces que están para intervenir frente a cualquier delito en la Argentina y con el mismo código de procedimiento. Y eso tampoco es la regla a nivel mundial, en lo que se llama la justicia transicional. En general se crean tribunales ad hoc, hechos con posterioridad a su conformación, su configuración, sus reglas de procedimiento son creadas con posterioridad a los crímenes que se juzgan, que, digamos, uno lo puede entender, no lo juzgo o lo critico, pero padecen, digamos, carecen de una legitimidad institucional o política que nuestros juicios sí tienen. Ahora, esa característica que tienen los juicios en Argentina le ha hecho a la vez pagar un costo alto en materia de los tiempos de los procesos y también, fundamentalmente, en la manera en que los jueces maniobran frente a esos tiempos. Nosotros tenemos un sistema judicial, esto se aplica también para los casos de crímenes de lesa humanidad, que impone el deber de perseguir todos los delitos que se cometen, ¿no? Eso se llama, jurídicamente, principio de legalidad. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, el sistema judicial nunca puede absorber toda la investigación de todos los delitos y no con la misma, el mismo énfasis, el mismo injundia, y lo que termina sucediendo es que son los jueces, los fiscales, los operadores judiciales, los que en la práctica seleccionan qué delitos investigar y qué delitos no, qué delitos relegar. Claro, lo que pasa es que como la ley los obliga a hacer la investigación de todos los delitos, nunca hay una decisión formal, pública, transparente, que dice, bueno, yo voy a priorizar estos casos y voy a relegar estos otros. Que fue lo que pasó con la responsabilidad empresarial. O sea, por ahí son pocos los casos que llegaron a sentencias, incluso te diría, absolutorias, ¿no? Que los jueces digan, bueno, esta persona no tiene responsabilidad, se lo absuelve. Y eso le permite a las partes, a los creyentes, o eventualmente a los fiscales, apelar. En general lo que sucede es que se cajonean, ¿no? Se maneja. Es un poder también bastante permanente el empresarial. Y bueno, y ha quedado como una de las grandes cuentas pendientes del proceso de justicia en Argentina. Un poco, en el artículo lo que propongo es transparentar eso. Que tal vez el Congreso pueda sancionar una ley fijando cuáles son las prioridades en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, que mantengamos la premisa de todos los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados. No hay debate sobre eso, pero hay que hacer un programa, digamos, de juzgamiento razonable, porque los imputados se mueren, porque el tiempo es finito, los recursos también. Y entonces, en vez de que esto quede en manos de la decisión discrecional de jueces y fiscales sin ningún tipo de control, tratar de buscar la vuelta para revertir esa dinámica. Y bueno, creo que esa puede ser una alternativa. Bien. Te cambio un poco de tema en la presentación de esta entrevista. Decíamos que actualmente sos secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Entonces, te quería preguntar qué diagnóstico general haces del sistema penitenciario argentino y en particular con esto que es la pandemia del coronavirus y el peligro mayor que tiene para personas en situación de encierro. Sí. Bueno, venimos trabajando mucho sobre esta última cuestión que mencionás, sobre el peligro que es el coronavirus para las personas privadas de la libertad. Y también, por supuesto, sobre el diagnóstico. Justamente estamos presentando un informe a la Comisión Bicameral de Defensores Pueblos del Congreso que contiene un diagnóstico de la situación en las cárceles argentinas y las dos cosas desde ya que están muy vinculadas como de hecho surge de tu propia pregunta. La característica central de las cárceles en la Argentina, diría yo, es la sobrepoblación y el hacinamiento. Y si uno revisa cómo ha crecido la población penitenciaria en la Argentina en los últimos 15 años, hay una constante muy marcada al crecimiento de la población penitenciaria sin que crezcan los espacios para su detención tampoco y que se pronunció mucho más aún en los últimos en el trienio diría yo 2016, 2017, 2018. Ahí hubo un crecimiento exponencial del 30% de la cantidad de personas en todos los países muchísimo para tres años. Eso se empezó a contener a mediados del año pasado. Ahí se llevó una suerte de amesetamiento y continuamos con ese amesetamiento pero lo que había es un desagote por así decirlo. Entonces, todo eso que se acumuló, o sea, se detuvo el crecimiento exponencial pero no se retrotrajo ese agregado que tuvo a la sobrepoblación que es el histórico. Y bien, todos sabemos que la mayor medida de prevención frente al coronavirus es el distanciamiento social, no tener contacto directo, estrecho con otras personas y eso en las unidades penitenciarias es materialmente imposible por razones de espacio. Entonces, nosotros hemos emitido desde el comité se han emitido recomendaciones tendientes a, bueno, justamente buscar descongestionar la sobrepoblación fijando algunos criterios de prioridad mujeres embarazadas desde ya que no tendrían que estar privadas de la libertad o con sus niños pequeños pero eso sucede quizás no explica el gran número de sobrepoblación, personas que cumplen penas por delitos menores a, digamos, penas de menores a tres años creció muchísimo la cantidad de personas por ese tipo de delitos, por ejemplo, en el ámbito federal son un poco más de mil personas cuando con penas de menos de tres años que en principio son de ejecución condicional, ¿no? Cuando el total de presos a nivel federal es 13.000 o sea, está cerca un poquito menos del 10%, mucho y en muchas jurisdicciones provinciales pasa lo mismo porque ha habido digamos un crecimiento del sistema penal captando casos de menor cuantía a través de lo que se conoce como programas de flagrancia y y bien entonces decía comandamos ese tipo de medidas también medidas como la presión domiciliaria para las personas que están con problemas de salud o de digamos las personas de edad hay dos aclaraciones para hacer una es que a veces se asocia digamos no se avanza con las condiciones domiciliarias por disponibilidad de pulseras electrónicas y mecanismos de monitoreo que eso debe ser un complemento por así decirlo pero no debería ser un obstáculo que se tengan y bueno y justamente vinculado con lo que hablábamos antes muchas en el sistema federal de las personas de edad que están con digamos detenidas son responsables de crímenes de nuestra humanidad y aquí el comité lo que ha hecho es tomar el estándar internacional que fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que en Cielo de Cielo que básicamente indica que tienen la humanidad y tienen un estándar más social bien la fe Te estoy escuchando cortado Alan No, no pasa a veces con las comunicaciones te interrumpo para ya hacerte una pregunta como cierre y como reflexión algo que a mí también me sorprende cuando se empezó a hablar de esta problemática de las personas de encierro de las personas privadas de libertad en la situación de la pandemia es como que se reflotó una especie de fantasía o de pesadilla de la centro-derecha argentina que es que el peronismo el gobierno en este caso va a liberar a los presos creo que hay algo ahí que hace eco en el 73 pero es algo que se repite una y otra vez y entonces te dicen como que este gobierno quiere soltar a los chorros a los asesinos se nivela para abajo la comprensión de la situación y se lo pone así pero sin embargo muchas veces cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y de juzgar a los genocidas se dice pero son pobres de hijitos o por ahí se habla de una persona que hizo tal o cual cosa que era muy joven y cuando uno pregunta cuánto es muy joven y por ahí eran 25 años me ha pasado hablando con abogados que me digan que no hay que juzgar a una persona porque no sabía lo que hacía a los 25 años un abogado estoy hablando que son muchas veces los mismos que bajan los que piden después que se baje la imputabilidad como esto ya obviamente excede al derecho ¿no? pero ¿cómo lo entendés vos esto que haya personas que puedan tener estas contradicciones? comparto tu reflexión y creo que lo se explica desde la sobrevioletización ¿no? por decirlo de alguna manera o en la interpretación de los hechos del terrorismo de Estado por parte bueno de quienes proponan esta mirada que básicamente tienen esa también fantasías bastante claro que el terrorismo de Estado básicamente tuvo por propósito central ordenar de alguna manera la la represión avanzar una justicia una de las preguntas anteriores que se avanzaron en el juzgamiento de la responsabilidad empresarial también tuvo un impacto bueno muy marcado sobre la clase trabajadora y se ve como las empresas que cuyos trabajadores fueron en esta perdida y demás pero bueno digo te estamos escuchando muy cortado no sé si te podrás acercar una ventana por ahí escuchan alguno de mis hijos también acá no hay problema lo que pasa es que estamos escuchando palabras sueltas y se hace difícil seguir el libro ahí se escucha mejor te pido una reflexión para ya ir cerrando para cerrar te decía entonces me parece que responde a eso a miradas sobre ideologizadas de la historia la nuestra también es una mirada política pero que no no choca con la con los hechos como estos que bien marcabas vos y nada creo que frente a esos discursos bueno lo que hay que hacer es seguir trabajando en el caso del Pastor Memoria de Valor y Justicia a seguir formando a las nuevas generaciones por eso ha sido importante que los juicios tengan publicidad que se conozcan que no queden entre cuatro paredes en un tribunal y en relación a lo que marcás del sistema penal que la vinculación digamos existe por ahí solo acoto que nada lo que vimos es que no existió ningún justamente en parte es un problema no existió ese desconfinicionamiento en las unidades penitenciarias claro y resultar que más del 50% de las personas privadas de la libertad están en prisión prevencida es decir que no se sabe si son efectivamente culpables y aún quienes estén cumpliendo una pena deben hacerlo en condiciones dignas eso es lo que marca la constitución seguro desde 1853 en adelante con lo cual uno diría bueno si no está de acuerdo con eso claro sí que reformar la constitución pero mientras tanto hay que cumplirla claro exactamente bueno Alan muchísimas gracias bueno les doy disculpas porque se escuchara mal y les agradezco la no te agradecemos nosotros a vos por tu tiempo y por compartir estos conceptos y ayudarnos a comprender un poco más estos temas un abrazo grande estén bien un abrazo Alan Yud abogado y secretario ejecutivo del comité nacional para la prevención de la tortura escuchamos un poquito de música y ya cerramos el programa